¡Eso es el cuarto! ¡Los cantamos todavía perdidos! Si sabes la noche que brillara, te dieras tus manos No te robes mi amor, necesito que vengas y que sientas mi corazón Me suelto solo de mitad, todo el mundo se abre Con el campo, en tu espiritual, se muere por el cielo ¡Los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Los cantamos!